Vamos a escuchar ahora a la Madre César de Cáceres, el propio de Jesús, el propio de Jesús, el propio de Jesús, el propio de Jesús. Buenas tardes a todos y a todas. Le dan esa millón de felicitaciones y un buen aplauso para el favor. Niño mío, soñé tanto con tela de tren en el muño, acariciando mi bien entre noche a noche, viviendo en el hermoso paraíso. Niño, que ayúdame a poner mis brazos, ven acuérdate a mi lado y sueña con un paré lleno de pájaros. Niño, que hoy el mundo es lleno de estrellas azuladas con vueltas de colores y de alguna villa en todo el mundo. Niño, la vida te muere en la piel, con muchas importancias. Pero mírame, que contenta estoy contigo y sé que siempre llenarás de alegría de ánimo. Niño, 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 gritará mi corazón, pero estar siempre a tu lado, aunque sea grande, acuérdate con la más bella canción. Niño, 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 acariciar y besarte es mi mayor deseo. La vida me ha cambiado con lo que yo más anhelo. Gracias.